Música Bienvenidos al toque más dulce dentro de cocer y cantar El postre que os voy a presentar hoy es un postre bastante simple de hacer, ¿vale? Es un postre que emula el tiramisú, típico postre que han hecho en todas las casas Esta receta la vamos a hacer en un vaso, la vamos a construir en un vaso, así que apuntad si queréis la receta Música Para hacer esta original receta de tiramisú en vaso necesitaremos Bizcochos de soletilla Que paparemos con zumo de naranja natural Después en la segunda capa realizaremos un flan de café con 30 gramos de café 150 gramos de azúcar Medio litro de leche Y un sobre de preparado para flan Como última capa, la del queso mascarpone, necesitaremos 200 gramos de queso de untar mascarpone Y 250 gramos de nata montada ¿Qué os parece? Vamos a por ella Música Cogeremos el bizcocho de soletilla, le partiremos por la mitad y le introduciremos con los dedos Al fondo del vaso, ¿vale? Que quede bien pegado Después para darle un toque de cítrico a nuestro postre vamos a añadir zumo de naranja sobre los bizcochos Esto empapará y hará que sirva como base Y el bizcocho nos suba Y nos fastidie el postre Para hacer la mousse de mascarpone necesitaremos un bol en el que pondremos nuestra nata montada Y en el que añadiremos el queso mascarpone Ayudándonos con una varilla mejor Mezclaremos nuestra mousse de queso Que la dejaremos enfriar un rato para que luego en el postre tenga cuerpo y nos aguante He querido hacer este postre simple para que lo podáis hacer en casa Sin tener que montar la nata Podéis usar nata montada de spray Podéis montar la nata a vosotros Siempre va a ser mejor, ¿no? Os va a quedar una mousse fina Bueno, pues vamos a hacer ahora nuestro flan de café Ponemos una cazuela Añadiremos la leche Después vamos a añadir el café soluble Y por último los 150 gramos de azúcar Esto es lo único que en el postre va a ser bastante dulce Con el contraste del bizcocho con la naranja Y el contraste un poco semi amargo, semi salado del queso mascarpone Vamos a pasar la mousse de queso A una manga pastelera Un pequeño truco para que nunca se os manche la manga Y podéis trabajar limpio siempre Es introducir la manga En un vaso, ¿vale? Entonces abrí la boca aquí perfectamente Y nunca mancharéis El alrededor de la manga Vamos a añadir la mousse Disolveremos el polvo para flanes Con un poco de leche fría Y cuando esté hirviendo El resto de la mezcla de café Lo añadiremos Como veis La mezcla A medida que va hirviendo Va cuajando perfectamente Así que ya está lista para que lo pasemos a una jarra Y lo dividamos en vasos Siempre evitando que haya grumos, ¿vale? Pasaremos a una jarra La mezcla del café a la cuajada Y lo iremos añadiendo En nuestro postre Sin ocupar todo el vaso, ¿vale? Porque nos falta todavía la capa de El queso mascarpone Ya vais viendo que va cuajando El bizcocho Al estar en papá naranja Ha subido Así que nos queda Solo la última capa Una vez hayamos añadido La capa de Flan de café Lo guardaremos en la nevera Durante Media hora Para poder la siguiente capa Bueno, pues aquí tenemos Después de que haya Asentado el postre Vamos a acabarle Con La mousse de queso Mascarpone Que la vamos a añadir Con nada más La pastelera ¿Vale? Y se equivoce Café americano un poco Los colores, ¿no? Los marrones Y ya Para rematar la fumada Bueno, pues nada Espero que os haya gustado La receta del tiramisú en vaso Yo me voy a disfrutarlo Y a ver qué dicen mis amigos Gracias por ver el video Gracias.